El Instituto Mexicano del Seguro Social reconoció al personal médico por su desempeño frente a la pandemia por COVID-19 con las distinciones al mérito médico doctor Jesús Kumate Rodríguez y a la atención médica de calidad. En la ceremonia institucional del Día del Médico que encabezó el director general del IMSS, maestro Zoé Robledo, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, la doctora Ana Karen Carmona Martínez de la Unidad de Medicina Familiar 58 de Mérida recibió la distinción personal becario en unidades médicas. El maestro Zoé Robledo reconoció el interés y labor del personal COVID-19, así como el compromiso profesional con los enfermos en etapa convalesciente. A nombre de Afore 21 Banorte, Juan Pablo Newman resaltó la excelencia médica del IMSS que durante 77 años es baluarte del cuidado de la salud y el bienestar social en México. Reconoció el liderazgo del maestro Sobrey Robledo, quien conduce el actuar de la institución que más que nunca se fortalece ante grandes retos. Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa. Lunes a viernes, 8 de la noche. Síguenos. Lunes a viernes, 8 de la noche. Lunes a viernes, 8 de la noche. Lunes a viernes, 8 de la noche.